Hola, somos Marcos Urioli, Marcos Arribas. Venimos en el distrito de Fuencalá del Paro y hoy os venimos a presentar nuestro proyecto de skatepark. Por la gran demanda de jóvenes y niños que practican un deporte de riesgo, nos podemos construir un skatepark en el Monte Canaveral. Las ventajas son que nuestro barrio está comunicado con otros dos barrios más y así no tienen que coger un transporte público y pueden ir perfectamente andando en bici. Es una buena idea construir un skatepark en nuestro barrio porque es un lugar donde los niños y jóvenes podrían socializar a la vez que hacen deporte y están en el aire libre. Si queréis un skatepark en Fuencalá del Paro, votadnos.